Esto no es solamente un papel, es ese mapa de identidad, un mapa integral que nuestros profesores, nuestros directores tienen, y yo sé que lo van a hacer así, esa tarea fundamental para que nuestros niños y adolescentes tengan ese instrumento, como lo indicó nuestro ministro, al lado del pizarrón, para que lo observen, pero para quererlo, para sentirlo, como lo decía Chávez, en las vísceras y poder defender a nuestra Venezuela. El Ezequivo es nuestro, así como todo el territorio nacional. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.